Estamos ya en el modo de prototipado, ¡bienvenidos! ¿Dónde nos encontramos? Justamente ya llegando al final del proceso Vamos a construir las ideas que hemos tenido, ¿para qué? Para ver cómo mejorar, para ver cómo seguir avanzando en el proceso Una vez que tengamos esas mejoras, volveremos a preguntar al usuario cómo se siente y veremos qué experiencias nos transmite con las nuevas variaciones que realicemos en nuestro producto Hasta ahora hemos tenido un reto y hemos desarrollado diferentes conceptos como solución a nuestra idea Hemos pasado de un proceso de pensamiento divergente a uno convergente y lo que vamos a probar ahora es cómo materializando estas ideas el usuario nos responde Estas ideas las habíamos seleccionado de acuerdo a unos criterios subjetivos La idea que considerábamos con más éxito, la idea que nos parecía más rompedora y vanguardista La idea económicamente más factible, la idea que pensamos que va a gustar más al usuario o bien hemos aplicado también los criterios objetivos a través de las matrices de decisión Una vez que tenemos ya la idea dispuesta a ser prototipada, vamos a ver a qué nos lleva el prototipado Usamos prototipos para aprender con las manos y también para aprender de nuestros usuarios y de esta forma poder ganar en la empatía El prototipo es útil en las dos vertientes Cuando construimos nos damos cuenta que hay detalles que a veces se nos han escapado y que debemos tener en cuenta y también cuando se lo enseñamos a los usuarios vemos que hay momentos que el prototipo les va a disparar algún tipo de conversación nos va a dar alguna idea, vamos a ver posibles mejoras viendo como el usuario lo usa en su entorno Prototipar, por lo tanto, es materializar las ideas para poder probar nuestras hipótesis Los prototipos no es necesario que sean de alta calidad pueden ser muy toscos, muy burdos en un primer momento no hay que perder mucho tiempo en su elaboración Construimos productos, artefactos, artilugio y escenarios donde podamos llevar al usuario a vivir unas experiencias y por lo tanto lo que buscamos es obtener unas respuestas que nos acerquen más a la solución final También prototipar es una actitud Aquí tenemos un vídeo de un desarrollo que han realizado una serie de alumnos para poder, de una forma muy tosca, transmitir la idea de un producto que va a ser un enchufe donde las personas mayores, con problemas en las manos por ejemplo puedan enchufar y desenchufar sin hacer fuerza física Un prototipo puede ser de muchas formas Puede ser, como aparece aquí, puede ser un elemento simplemente de papel donde vemos diferentes opciones que el usuario puede accionar nos va a ayudar para continuar descubriendo revelaciones buscando esas insights Mucha gente piensa que el prototipo es una versión muy burda de un producto físico Pueden ser de muchísimas formas y tener diferentes calidades hay prototipos muy burdos y hay prototipos muy, muy avanzados Existe un montón, por lo tanto, de posibilidades valen tanto para productos como para escenarios Lo que es importante es que los prototipos no son simples cosas Los prototipos sirven para un propósito específico Normalmente lo que queremos probar con los prototipos son variables Sirven para comprobar que ciertas cosas funcionan o que cosas no funcionan Un prototipo sirve para mejorar nuestra empatía Por lo tanto, con un prototipo vamos a entender mucho mejor como los usuarios sienten y perciben las cosas en el entorno del diseño Creamos prototipos que funcionan como Prototipos que van a imitar el funcionamiento sin necesidad de que llegue a funcionar completamente el producto Y vemos, por lo tanto, como son las reacciones del usuario El prototipo nos sirve para explorar Para pensar con las manos, para darnos cuenta de lo que funciona o no Para ver que ha habido detalles que no hemos pensado en ellos Deseamos hacer un prototipo para solucionar el problema de ¿Cómo mojar las galletas en la leche? Cuando tengo las galletas en un plato y la leche en un vaso ¿Cómo puedo hacer la operación de mojar en esas condiciones las galletas? Pues, exploro las ideas, intento solucionarlo La primera idea es combinar el plato con el cuenco de leche Y a partir de esa idea voy desarrollando hasta llegar a la idea final Que es un cuenco compartido donde dejo espacio para las galletas Y también dejo una zona para la leche Y para poder manipular los dos con una única mano Prototipo para probar, para probar con los usuarios en su entorno Y refinar más las soluciones Por ejemplo, puedo desarrollar una aplicación para el teléfono Que promocione visitas turísticas de nuestra ciudad Entonces, con diferentes post-its Porque no es necesario que el prototipo esté completamente definido Y que tenga la funcionalidad completa Voy desarrollando Tengo diferentes tipos de visitas Por una parte, tengo visitas de compras o visitas culturales Dentro de las visitas culturales, si es la opción que elijo Tengo diferentes opciones Visitas de museos, visitas con encanto O visitas por épocas Si selecciono la opción por épocas Puedo ver diferentes entornos de acuerdo a la época seleccionada Puedo ver el Madrid romántico Puedo ver el Madrid de los austrias O un Madrid medieval Si selecciono el Madrid de los austrias Me pregunta la aplicación Si voy a empezar el paseo desde mi ubicación O desde donde quiero el origen del paseo Y que le indique cuanto tiempo dispongo Una vez conocidos los datos Pues me traza sobre un mapa de Google O sobre una aplicación geolocalizada Las posibles rutas con diferentes zonas o elementos para visitar Y cada elemento además lleva un posible desplegable Que me va a indicar que es el monumento Que historia tiene O que características especiales Hacen de él algo especial para la visita que estoy realizando Bueno, lo pruebo con diferentes usuarios Y veo si la navegación es cómoda Si las clasificaciones que he realizado son las adecuadas Incluso si tiene interés Por lo tanto, siempre que voy avanzando Voy mejorando la solución Voy haciendo un mejor desarrollo del producto El prototipado me sirve para inspirar El prototipado me da más ideas Me ayuda a seguir avanzando en la solución Con el prototipado yo muestro mi visión del producto Y es mucho más fácil transmitir la visión del producto y la solución Con algo físico que con un montón de palabras ¿Para qué más sirve? Pues para comunicarlo Si una imagen vale más que mil palabras Un prototipo indica mucho de cómo es la solución Y hacia dónde quiero avanzar en ella Para iniciar una conversación Cuando tengo un prototipo Y veo cómo lo usa el usuario Cómo lo está aplicando en su entorno Cómo lo mueve, cómo lo maneja Obtengo una información del usuario mucho más rica Y además me permite llevar la conversación A aspectos que a lo mejor antes no había pensado Para probar diferentes posibilidades Debo mantener la baja resolución del prototipo Cuando quiero comprobar diferentes variables Puedo comprobar con el prototipo Si los colores son adecuados Si el tamaño está bien Si la funcionalidad es la que desea el usuario Sin comprometerme en algo demasiado pronto Sin llegar a estar completamente metido En la cadena del desarrollo del producto Y también me permite el prototipo fallar De una forma rápida y muy barata Eso es algo que las empresas desean hacer lo antes posible Ahí tenemos una curva del coste del fallo Frente al tiempo del proyecto Siempre que podamos fallar lo antes posible Y aprender de ese aprendizaje Es algo bueno para el desarrollo del producto Lo que no tiene sentido es desarrollar un producto Llevarlo ya a fabricación Incluso a posible distribución Y darnos cuenta que ese producto No tiene interés para el usuario Por lo tanto, para una empresa El prototipado reduce mucho el riesgo Cuantos más prototipos y más garantías tenga De lo que le gusta al usuario De las mejoras que pueda añadir Y del número de testeos que pueda hacer Es mucho mejor Para disminuir el riesgo del producto Vamos a estar garantizando Que el producto tenga un gran éxito Cuando se saque al exterior Estamos prototipando ¿Cómo lo aplicamos? Pues lo primero de todo Es identificar las variables que queremos explorar Debemos construir tantos prototipos Como variables o elementos Que queramos investigar y profundizar Son prototipos baratos No van a consumir muchos recursos Podemos hacerlo Debemos adaptar la resolución del prototipo Conforme avancemos en el desarrollo del producto Al principio nos va a valer Para explorar las ideas iniciales Prototipos burdos Sencillos Muy baratos Conforme vayamos avanzando en el proceso Y refinando nuestra idea Y nuestro concepto El prototipo debe tener más funcionalidad Y más calidad Por ejemplo, aquí tenemos un prototipo Muy básico Si nos fijamos Está compuesto de una pinza Un soporte y un rotulador Se trata de un prototipo Para un instrumento quirúrgico Bueno, probablemente con esto es suficiente Para indicarle y preguntarle a un médico Si esto es algo de lo que él desea Como lo desea Si él nos dice que esto está bien Avanzamos Y terminaremos de desarrollar la idea Desarrollando algo mucho más refinado Y con mucho más valor Hacemos prototipos Cuando queremos crear experiencia Por ejemplo, queremos generar experiencias espaciales Queremos que el usuario se ubique en un entorno determinado Y podemos crear un prototipo Que es una oportunidad Para ver cómo se comporta Y qué siente en un determinado ambiente Debemos ver cómo se siente el usuario Cómo lo maneja Y preguntarle Y sacar los insights y revelaciones Que hay detrás escondidos Esto es un prototipo Muy simple Está sobre el papel Para hacer una actividad de promoción Del consumo de fruta y vegetales en los niños Entonces los padres y las madres que hacen la compra Reciben fichas de colores En función de los colores de las frutas o vegetales Que están adquiriendo Con eso completan un puzzle Un puzzle que cuando se termina El niño puede recibir un premio Que consistía en una cesta de frutas O en una cesta de verduras Simplemente un prototipo muy burdo Y una cosa importantísima No nos enamoremos de nuestros prototipos No nos enamoremos de estas ideas que vamos desarrollando Tenemos que abandonarlos física y emocionalmente Conforme vamos avanzando en la idea Aquí tenemos Un primer prototipo Que desarrolló una organización Una ONG Para proporcionar a madres con muy pocos recursos Incubadoras muy baratas El primer prototipo Vemos que se trata de una caja Donde existen unas mantitas Que envuelven al niño Al niño que necesita la asistencia Sin embargo, ese prototipo hay que desecharlo Porque avanzamos en la idea Y tenemos un prototipo que es mucho mejor Que es una especie de saquito de agua caliente Donde vamos a meter al niño No hay que enamorarse de esa primera idea Nos cuesta mucho desprendernos Sobre todo cuando las ideas las hemos generado nosotros Debemos seguir avanzando y mejorando Y por lo tanto Ya que sabemos como son los prototipos Y para que vale Lo que tenemos que pasar ahora Es empezar a realizar nuestros prototipos A desarrollarlos La detección